Su recorrido empezó aproximadamente a las 7 y 40 de la mañana. Quería constatar personalmente cuál mismo es el estado de salud del Hospital Eugenio Espejo. Verificar si el centro de convenciones o nueva sala de espera ya estaba funcionando. Aseguró que los problemas aquí son de administración y de gestión. Por eso ordenado, que cueste lo que cueste, encontramos a plata, hacer un concurso para traer a nivel nacional, ahora encontramos aquí en Internacional unos 100 administradores de hospitales de primer nivel para que capaciten al resto, los gerentes nacionales, cómo se administran hospitales. Luego se trasladó al piso 8, en donde se encontró con la novedad de que el ala oriental servía de bodega en vez de una sala para la atención general de pacientes. No hay nada, no me entusiasmo, no me entusiasmo. Hablando con el presidente de la República, usted me vuelve a empujar y la mando detenida, ¿sí está claro? No estoy robando, ni me mataron a nadie, señoras y señoras y señoras y señoras y señoras. Mientras esto sucedía acá, simultáneamente y en los pisos restantes, el clamor general de la mayoría de sus usuarios era de malestar. No hay mucha voluntad, nos dicen una cosa, nos dicen otra cosa, mi mamá tiene que operarse de que pasa una cosa, pasa otra cosa, o sea, no, no, no nos han, estamos nosotros sufriendo aquí. Nos pide unas recetas y no tenemos plata para comprar. Pero por supuesto existen fallas, por ejemplo, hay un desfase para variar en la compra de mi camión. No hay falta de dinero, no hay falta de voluntad política, es que 8 veces se le ha caído el proceso de compras públicas. Ya estoy operada 15 días y ahorita me voy abajo porque el doctor me manda y ahora no me quiere atender y yo quiero... ¿Qué le dice? ¿Por qué no le quiere atender? Dice que no hay especie. Mientras tanto me toca esperar la voluntad de ellos aquí. Aquí es duro, señor, porque aquí no atienden a los pobres. Así en medio de entredichos, malas y buenas nuevas, el presidente se fue no sin antes garantizar cambios en esta casa de salud. Con cámaras de Elías Méndez, Enquito Juan Carlos Correa, Noticiero 1.